... ...esto surge por una necesidad... ...que tenemos acá en el Valle de la Concagua... ...del turismo, de poder realzar... ...lo que nuestro patrimonio, nuestra cultura... ...que ha sido poco valorada... ...y de eso nace la ruta religiosa... ...que parte desde el Santuario de Santa Teresa... ...tenemos la ruta del vino... ...que es una ruta importante... ...que en otras regiones ha sido muy importante... ...y en esto se ha valorado poco... ...tenemos la ruta gastronómico... ...donde se ha hecho un estudio... ...sobre los platos típicos de la zona. ...como que se ha hecho un estudio... ...y en la zona de la zona de la zona... ...y en la zona de la zona de la zona... ...en ofrecer a nuestros clientes... ...los productos de nuestra zona... ...hemos hecho un estudio... ...hemos buscado las recetas de la abuelita... ...las recetas de los tíos... ...y todo eso para que la gente conozca los productos... ...lo que cocinaban, lo que comían entre la gente... ...los productos también son de la zona... ...la mayoría, las verduras... ...las carnes... ...aquí se prepara cazuela, charquicán... ...todo bien, todo comida casera. Es importante por salud... ...también para que conozcan... ...porque la gente, la generación de nueve veces... ...no conocen nuestros platos... ...y nosotros queremos que todos sepan... ...y prueben y vengan y prueban... ...lo que es comerse un charquicán... ...una cazuela... ...una parrillada, un pastel de choclo... ...todo de comida sana y hecho aquí en casa. Bueno, la importancia que tiene para mí... ...es que primeramente se va a conocer una congregación... ...de la primera congregación... ...que llegó aquí a San Felipe... ...en 1855... ...a partir de ahí las hermanas hicieron un hermoso... ...importante trabajo... ...en el mundo de la mujer más vulnerada... ...aquí en San Felipe... ...y no solamente San Felipe... ...sino toda la región, diría yo... ...o toda la provincia de San Felipe... ...creo que por un lado es eso... ...y lo otro que contamos con un templo hermoso... ...que puede llevar a la gente que aquí visita... ...a encontrarse consigo misma... ...y a lo mejor también... ...encontrarse con Dios. Bueno, la importancia es fundamental... ...porque San Felipe es una ciudad muy rica en turismo... ...tiene mucho patrimonio... ...tenemos cosas históricas... ...que no hay en ninguna parte de Chile... ...tenemos el primer pueblo libre de Chile... ...que es Putaendo... ...y falta revitalizarlo... ...para reencontrarse un poco con las raíces de Chile... ...falta que encontremos lo natural... ...tenemos la chicha tradicional... ...acá tenemos en San Felipe... ...las mejores chicherías de Chile... ...están acá... ...están en este lugar... ...la mayor producción de chicha... ...nacional... ...es de San Felipe... ...y queremos que la gente se reencante con ese producto... ...y con muchos productos más... ...que cada uno de los viñedos de acá de San Felipe... ...se ha ido renovando... ...para que el turista pueda... ...encontrarle ese valor agregado... ...y se mantenga acá... ...llega acá... ...y disfrute de lo que es San Felipe... ...y el Valle de Alagocagua... ...y leooo... ...crescería... ...seectoria del monumento... ...el Valle de Alagocagua ...el molancio del monumento... ...el Valle de Alagocagua...